Buenas tardes, hoy vamos a hacer un matambito a la pizza para el cumpleaños de mi vieja Cumple una de cerdo, vamos a ver si es igual, vamos a ver el mismo método que para el matambre común Vamos a ponerlo, vamos a ver, a ver como viene, si tiene grasa, no tiene grasa, parece que no tiene nada de grasa Oh oh, es una belleza, es una belleza el matambi, no le saco nada Mira, mira lo que es, mira lo que es, es una belleza Bueno, esta es una belleza, así que no hay que sacarle nada, vamos a agarrar la fuente Vamos con el inventario y lo vamos a agarrar, pero que trae esto, que es? ¡Solo esta, no va! Esta no entra así, no, esta voy a poner la gran devuelta Vamos a preparar, vamos a sacar el arbrel, acá adentro, acá adentro, una linda mañana de lluvia, tranquila, se olvide la música, este como esta, no hay que hacerle nada directamente lo vamos a poner acá, uy entra abajo, igual se va a hacerle chiquitito, vamos a tratar de que entre lo mejor que pueda, siempre queda un poquito pero como se va a achicar, no lo vamos a cortar ni nada, vamos a dejar así, tiene un poquito de sal, a ver si se lo puedo sacar, pero, a ver, muy poquita, no tiene mucha, ni sale la pena sacársela, no tiene nada, si no, no lo dejaras así. ¿Qué? No tiene nada, no lo vamos a dejar así. vamos a poner los granos vamos a poner pimienta vamos a poner pimienta ahora no lo vamos a poner entero vamos a poner 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 queso falta queso para donde estaba el dedo acá eso donde estaba el dedo es un coso de bueno le pusimos sal le ponemos a ver le vamos a poner queso en hebras un poquito de hebras le vamos a poner la orel ojitas de la orel vamos a poner algunas acá 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 y acá le vamos a poner un poco de orel no, primero le vamos a poner el queso y después le vamos a poner la leche y el orel le dicen que le deja un gustito de orel vamos a ver a ver otra vuelta salió bueno le vamos a poner leche hasta donde llegue esta va a ser el que no se despegue espero que no se despegue me alcanzo con esto de medir y ahora vamos a poner un poquito de hebras y ahora se pone la de nuevo relo bueno no se si ponerle mas mas leche pero yo se lo puse pero no se si dejarlo asi si si lo puse las cosas que hice boludo no hay que saber 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 para la cánpola voy a ponerle un poquito mas de leche muy poquito mas tendria que haber puesto esa porque esa leche era entera compre yo salio lo mismo a ver tampoco te va a ganar te esta diciendo tipo que de leche no un poquito mas de queso un poquito mas de queso bueno no para la broma que se va a chicar bastante se va a chicar pero un poco tenemos mas cosas para hacer vamos a ponerlo dicen que hay que ponerlo fuerte por una hora vamos a ver vamos a calentar un poquito el horno y vamos a ponerlo vamos a calentar un poquito el horno vamos a calentar un poquito como la traducción vamos a calentar un poco se va a calentar un poquito vamos a calentar un poquito vamos a calentar un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahora, espera! ¡No hay que terminar el papel! ¡Casi me olvido de detalles muy importantes! ¡Tengo que poner el papel! ¡Está normal, joder! ¡Lo tenemos que abrir! ¡Ya! ¡No, no hay que darle curio! ¡Vamos! ¡Vamos a servir! ¡中 ¡Autorita ya! ¡Viene no viene! Colocamos a la parte de abajo. Ahora si, a verlo. Eh, nomás que me acordé a dos. Tiene el mismo error de la máquina. Bueno, ahora toca la bondiola, todo el mismo día ya tenemos. Vamos a hacer una bondiola también, dos bondiolitas porque son chiquitas. Vamos a ponerle un poco acá. Vamos a ponerle un poco acá. Esta ahí con mostaza. Y tendría que hacerle papa, pero las papas ya las voy a hacer después. Ahora vamos a usar la carne, que necesitamos hacerlo rápido. Debería poner manteca abajo. ¿No? O aceite. ¿A la bondiola? A la base. ¿Tenés también el aerosol si quieres echarle? Aceite, me voy a poner. Es el aceite en aerosol. No, no, me voy a poner aceite. El otro también es aceite. Sí, pero no tengo nada que buscar. Le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue. A ver, le pueden poner manteca. Le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue. Le voy a poner un poco de aceite para que no se pegue. le ponemos unas papas, las voy a poner ahí también, pero ahora vamos a empezar a cocinarlas Disco vamos a abrir un poquito para que tenga un poquito de aire, le ponemos, ahora vamos a poner sal y le vamos a poner pastaza mostecita, vamos a poner pastaza y lo vamos a vigilar, que no se ponga duro le voy a poner un poquito de pimienta también, alguna cosa le ponemos un poquito de pimienta ahora le puse un montaje, vean eso le ponemos el pincelito para pintar le voy a poner unas papitas gruesas, chicas, no se tirar esto vos decís que ponenlo abajo vamos a probarlo abajo porque no hay lugar no, usted se da las papas a hacerlas en abajo y bueno mi amor es hacer una cosa y después hacer la otra tenés que sacar todo el tacho y ahí también se entra vamos a poner la cámara La puedo subir. ¿Entró? Dejala ahí, dejala ahí abajo. ¿Entró? Si, ¿por qué no va a entrar? ¿No es de ahí? No, no, entró bárbaro. ¿Pero lo pusiste arriba de la otra fuente? Lo puse arriba de ahí. No, 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 va a estar muy pegada al fuego. Pero ahora sacó la fuente, digo. Ahora sacó. Dejalo. ¿Sabes qué ve? Para un poco. Bueno. Acá está. Vamos a hacer un matambrito. Ahora vamos a sacar el matambrito y dejámoslo un día arriba. Vamos a sacar el matambrito a ver cómo está. No nos quememos. Vamos. Vamos acá. Casi una horita. Hola. Oh, 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 oh. Este sí. Pero... ¿Vos? ¿Qué decís? Falta un poco, pero como va a ser pizza esto. ¿Vos? Una pre-pizza. Ve chiquito. Un tenedor. Me hace falta un tenedor. ¿Verdad? 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 Un tenedor. ¿Verdad? ¡Verdad! ahora está listo para poner una pizza voy a tener un poquito más pero esto cuando esté con la pizza ya traba, apadre, abajo está barba ahora lo doy vuelta pero vamos a dejarlo un ratito afuera no me lo puedo dejar se me dobló todo me lo comí sin goza el queso queda una belleza bueno ahora lo vamos a dejar un ratito afuera lo puedo como condimentar mientras tanto Bueno, vamos a terminar el matambrito que habíamos quedado, vamos a terminar el matambrito a la pizza, ya estamos, ya está, bueno, vamos a terminar el matambrito, ya está, tiraprizado con leche, queso, pimienta, orégano, ahora le vas a poner jamón, mozzarella, tuco, la aceitunita, va a quedar brillante, para vos mamá, el vinito no puede faltar vamos a tirar fruta de oliva, lo que ya le digo, ahora la vamos a dejar para poner después un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo preparadito dale, abre 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 vamos a ver vamos a poner el cubo de tomate este quedó un pedacito este me lo voy a dejar para mi sin cocina y 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. Gracias.